¡Sian bienvenidos! ¿Cómo están? Soy Diego Moya. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ver tus animaciones de Flipaclip GIF con fondo transparente. Pero para esto se necesita la versión Premium. ¡Ay Diego! Yo creo que Flipaclip es muy caro. No tengo dinero. ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Bien! ¿Y si descargo uno de internet? ¡Se me borran los datos! ¡El celular se me restablece! ¡Bla, bla, bla, bla! Antes de comenzar el tutorial, si eres nuevo en Flipaclip, te voy a dejar dos videos en esta tarjetita. ¡No son míos! ¿Qué? ¿Otra vez? Bueno, creo que ya estamos perdiendo el tiempo. Pero comencemos ahora. Bueno, bueno, bueno. Para esto tienes que tener instalado Flipaclip con la versión Premium. Nos vamos a este botoncito para crear un nuevo proyecto. Le ponemos el nombre a la animación. Yo, por ejemplo, le voy a poner Animación de Prueba. No vamos a escoger ningún fondo. Ninguno. Tú puedes poner el tamaño que tú quieras. Por ejemplo, le voy a poner Instagram. Y la cantidad de fotogramas por segundo. Yo creo que estaría bien por 12 fotogramas. Sí, 12 fotogramas. Y le damos en crear proyecto. Una vez hecho esto, empezamos a hacer nuestra animación. Espérenme. Bueno, bueno, bueno. Ya tengo mi animación hecha. Es de una pelota rebotando. Mírenla. Yo veo que va un poco lento. Yo creo que es mejor ponerle 30 fotogramas por segundo. Cortar cambios. Y así se ve ahora. Boing, 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 boing. Ahora le damos aquí. En los tres puntitos. Crear película. Debemos poner el formato PNG-sec. Esto es disponible solamente con la versión premium. Mantener habilitada la opción fondo transparente y crear película. Y nos vamos a archivos y aquí está la carpeta. La vamos a extraer. Y ya tenemos todos los fotogramas. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para unirlos todos y hacerlo GIF? Yo les diré qué hacer. Nos tenemos que ir a la Play Store. Aquí estoy en la Play Store. Y buscaremos creador de GIF. Instalar. Tardará un poco. Una vez instalada, nos vamos a imágenes GIF. Buscamos la carpeta, que en mi caso es animación de prueba. Y bueno, ahora voy. Yo encuentro que es así. Voy a ver. ¿Sí? Yo encuentro que es así. Ahora le damos en este ticket, en el tick, como GIF, calidad alta, acept. Ahora, vamos a comprobar que ahora está sin fondo. Lo vamos a comprobar en King Master Studio. Le damos en el botoncito. Escojamos el tamaño que deseen. Yo en mi caso voy a poner 1, 1. Lo tengo en la carpeta GIF Studio. Pero voy a poner un color sólido. Por ejemplo, rojo. Nos vamos a capas, medios. Y escogemos nuestro GIF. Miren, no tiene fondo. Ni siquiera le he puesto Chroma Key. Vaya, vaya, vaya. Mis tutoriales son buenos, ¿verdad? Sí. Ok. Chao, chaito. Cuídense mucho. Chao, chaito. 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 Gracias por ver el video.